¿Han notado que con el paso del tiempo la feria nos empieza a producir sentimientos encontrados? Porque por un lado está como... ¡Ah, la verga, la feria! El calor Los borrachos La gente La horchata cara Los vienes vienes Acompañar a tu mamá a ver los stands Los juegos calientes ¡Ah, la verga, hasta allá! ¡Ah, ya caminamos mucho! ¡Ah, la verga, no, no mames! Pero por otro lado está... ¡Sí, la música! ¡Y la bailadera! ¡Sí, la cheve, vamos a beber! ¡Ah, los delfines, magos de hoz que llegan cada año! ¡Vamos al palenque! ¡Ah, su venida madre, chicos, chen, chicos! ¡Uh! ¡Ah, huevo! ¡Vámonos para la feria, ¿no? No, no me soy yo ¡Ah, pero qué verga! La neta sí, sí se siente En todo caso, este video no se trata de lo que yo pueda sentir O del sentimiento de Trolltap Es como una lista de deseos que queremos que por favor ya no estén pasando en la feria ¡Eran un chingo! Así que Trolltap la sintetizó en 5 cosas Y aquí van ¡Trolltap presenta! 5 cosas que ya no queremos que pase en la feria ¡Número 1! Que no se muera nadie en esta feria Ya estamos hasta la puta madre de que vayan a la feria y se mueran Porque nos va a arruinar la máxima fiesta de los tabasqueños La feria es de recuerdos bonitos ¿Y qué culpa tenemos nosotros que ahora el 2019 se ha recordado como el día en que Juanito se tomó 10 michaladas, se metió a la laguna bien pedo y se ahogó por andar bien ahogado? Esa gente que se tira del boño y no se amarra y se mata, la gente que sale volando del ratón loco y se parte su madre coño No más muertos en la feria Si tú eres de esos que posiblemente se vaya a morir, mejor quédate en tu casa coño La verdad ya no queremos borrachos impertinentes, queremos borrachos buena onda, de los que te cuenten un chiste o que vomiten y se caguen de risa No nos amarguen la feria por favor Te pido por favor que esta navidad y esta feria No te mueras Si te vas a morir, muérete en tu casa Número 2 Que se pierde un chamaquito La verdad ahí hay que echar conciencia papás Tanto te costó tener un chiquito Pa' que lo pierdas Amárratelo donde puedas No se te pierdan las llaves del carro, pero tu chamaquito si Ponle GPS Eso si, si se te perdió el chiquito, el año que viene De seguro lo vas a encontrar en la feria de los fenómenos coño Ahí, Jonathan el niño de dos cabezas, la mujer lagarto si es tu hija La verdad eso si nos va de la madre y nos va a quitar toda la diversión de la feria Como por 15 segundos Porque ya de ahí nos va a valer verga, la música, acá, que onda Uh, fiesta perros Pero eso si, ya, ya en serio papá No pierdas a tu chiquito coño Si vas a perder chiquito Que sea pisado coño Número 3 Ser la tinta a nivel nacional, ya basta de esa madre Procure no hacer el ridículo en la feria ¿Se acuerdan de ese año en el que todo mundo se tomaba foto con un verga que se parecía a Espinoza Paz? No mames, Espinoza Paz está en los baños públicos, vamos atrás de él La gente hacía cola por tomarse fotos Y resultó ser el asistente de Espinoza Paz ¡Sácate a la verga! ¡Qué vergüenza cabrón! ¿Qué pedo gente? O sea, estaba la cara enorme como de 3x3 en el palenque que iba a estar ¿Viste a un moreno con sombrero en qué momento caíste? Pero ¿qué puede esperar de ustedes coño? La neta, si son de los que confunden la batalla del jaguactal con la expulsión de los franceses Pues ya nos cargó la verga, ni fe Uy, ya no queremos funcionarios tirándole cerveza a Julián Álvarez en el palenque Estoy hablando a ti, potranca O sea, está bien, o sea, de por sí México ya nos ve medio raro porque Por un lado le dimos a AMLO presidente Y por el otro lado pues también le dimos a AMLO presidente, pues imagínense No vamos a hacer la tinta Que esta feria se recuerde por Porque no te acuerdas de mi madre de tan feo que te pusiste Número 4 Tardar en entrar y tardar en salir Está bien que están bonitos los rumbos, bosques de saloya, la selva, cedro Pinches pilotas que se hacen de coches que ahí están nada más parados Pues los taxistas, los trambús, la gente que no respeta el alto, no respeta los señalimientos Le vale madre, da vuelta No queremos más colas interminables, por favor, ojalá esto sea ágil Porque dicen que ahora el asesoramiento pues va a estar más ágil, que vas a pasar, que te van a cobrar Y vamos a ver si es cierto Además, ya dijeron que van a dejar de vender trago a cierta hora Y para llegar nada más un ratito a petarme la boca No manito, si la boca ya la traigo a petosa Mentira Número 5 Ya nos agarren a vergazos en la feria Tienes todos los otros días del año para agarrarte a vergazos Lo tienes que hacer ahí en el parque tabaco Navidad, agarrarte a putazos con tu tío, coño, que está pedísimo, ya impertinente Tienen el... antes del 2 de mayo O el 13 de mayo, no sé cómo empieza la feria Y como por ahí del 13 para romperse la madre ¡Rompanse la madre! Ya, coño, aparte, ni pelean bien El día de la Virgen de Guadalupe Te agarras a vergazos con tu compadre Porque le tocó el culo a tu esposa Todos pelean ahí, agarrándose los pelos y revolcándose en el suelo ¡Tinta! Coño, el día de tu boda Porque te casaste y llega tu otra esposa A Marta de pedo y te agarras a vergazos con tu esposa Con tu cerebro, coño, pero ya basta Aprendan a los otakus Esos vergas tienen peleas verguísimas Vergizas acá, épica Fuego, rayos láser Superpoderes, ultraviolencia ¡Vergazo! Y todo sin ponerse locos Con pura tarjetita yu-gi-oh Esta feria, por favor No hagas tinta No te agarras a vergazos Se acaban las sillas Que las sillas voladoras sean solo diversión Como dijimos al principio La lista es larguísima, larguísima Pero con que no pasen estas cinco cosas Está perfecto Así que si conoces A una de esas gente que está toda estúpida Y se le ocurre morirse en la feria Dile que no vaya a hacer Que se muere en su casa O a un papá de esos que está más pendiente del celular Que de sus hijos Mire, ponte verga cabrón Deja el celular O déjalo en el carro encerrado, coño Eso sí, déjale el clima prendido Si tienes una amiga o amigo Que confunde la margarita y la margarina ¿Y el cilantro con el perejil? Pues dile que se ponga unos lentecitos O a tus amigos esos rancheros Que creen que es el club de la pelea con sombrero Inscríbelo al doble A Anéxalo a la verga, coño No los queremos en la feria ¿Quién es uno más pendiente mejor? ¿Ustedes están en YouTube ahí? Es más Te invito a que escribas ahí En los comentarios Que otras cosas pueden evitarse Ya para estar dejando hacer la tinta En esta feria 2019 La neta, coño Nos vemos en la feria ¡Nuevo en la feria!